Culturizando presenta ¿Conoces el origen de la famosa Catrina? La historia de La Calavera Garbancera Conocida comúnmente como la Catrina es una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera en el año de 1910. Su imagen es bastante frecuente en la actualidad sobre todo durante los meses de octubre y noviembre. Entre más se acerca el Día de Muertos una de las fiestas más antiguas de México más personas se disfrazan de Catrinas una figura que enaltece las preciosas raíces del país norteamericano. Su historia empieza en el siglo XIX en México durante los gobiernos de Benito Juárez Sebastián Lerdo de Tejada y José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. En aquel momento se estaba viviendo un panorama complicado sobre todo por la inestabilidad económica, política y social. Por eso se empezaron a popularizar textos escritos que expresaban el descontento de la clase media. Criticaban tanto a la situación general del país como a las clases privilegiadas. La forma más común de denuncia pública en esos textos era el uso de imágenes de calaveras y esqueletos que los ilustradores mexicanos usaban para burlarse de los conflictos del país. José Guadalupe Posada fue el primero en hacer famoso el uso de la calaca, bautizada en un principio y por él mismo como la calavera garbancera. Con ella representaba de forma ilustrativa a toreros, damas de alta sociedad, políticos y a esa parte del pueblo que hacía caso omiso de la trágica situación del país. De esta forma, con sus críticas sociales evidenció situaciones de desigualdad e injusticia en el país. Pero, ¿por qué ese nombre de la calavera garbancera? Según el Diccionario de la Real Academia Española, garbancero o garbancera es un adjetivo calificativo que se usa para describir a una persona o cosa que es ordinaria y vulgar. En México del siglo XIX, aquel adjetivo se usaba para definir a aquella persona que, aunque tuviese sangre indígena, pretendía ser europeo, renegar a su propia cultura, tradiciones y sobre todo raíces. Un comportamiento que Posada condenaba. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías de México, FORNAT, explica que el término se empezó a usar a raíz de que los indígenas dejaron de vender maíz para vender garbanzos, pretendiendo ser europeos y renegando así su propia raza y herencia. Posada creó su calavera con un gran sombrero de plumas y nada más de vestimenta, con la finalidad de burlarse de aquel que ostentaba un estilo de vida europeo, pero era clase baja. La viva imagen del que pretende aparentar lo que no es, la miseria y la hipocresía de la sociedad. Tiempo después, la obra de Posada llegó al destacado muralista Diego Rivera, quien tomó la figura de esta calavera garbancera para convertirla en una catrina. Pero, ¿por qué se llama catrina? Para la Real Academia Española, una catrina es una persona elegante y de buen vestir, típica de la aristocracia del siglo XIX. Rivera readaptó el concepto de la calavera de Posada y lo bautizó como Catrina, añadiendole nuevos atributos como ropa elegante y porte. Como se puede observar en su obra, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la presentó por primera vez en 1947. Con este gesto, Rivera buscaba reconocer la representatividad de la catrina como símbolo de las contradicciones de la sociedad mexicana de la época. Es importante destacar que desde el nacimiento de la calavera garbancera, la mayoría de las ilustraciones estuvieron acompañadas de un género literario conocido como calaveras o calaveritas, donde se burlan de vivos y muertos en tono satírico. Hoy en día, la catrina forma parte de la cultura popular de México. Ha salido del lienzo y se ha convertido en el símbolo por excelencia de la celebración del Día de Muertos. En parte de la cultura mexicana y de las raíces de ese país de manera viva, siendo coronada como La Reina de los Muertos. Su popularidad ha sido tal que ha traspasado fronteras e inspiración para grandes obras cinematográficas, como El Libro de la Vida y Coco, o el videoclip de Fallout Boy para su canción Hold Me Tight or Don't. ¿Lo sabías? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Culturizando y activa la campanita para que sigas alimentando tu mente. Culturizando.com Alimenta tu mente Culturizando original Una producción de Culturizando.com Culturizando.com